A esta nueva fórmula de Trinidad, a nuestro Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a nuestros senadores Manuel Gómez I, y a nuestras senadoras Margarita Flores, y por supuesto a nuestro candidato a legislado federal, Manuel Gómez Chaviera. Esta gente de trabajo, esta gente con corregida que está aquí, recibiendo los con un fuerte aplauso a todos nuestros candidatos de la fórmula de Trinidad, que el próximo 1 de julio los llevarán a triunfo nuestro candidato senador Margarita Flores, nuestro candidato senador Manuel Gómez I, nuestro Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y nuestro diputado federal Manuel Gómez Chaviera. Esos candidatos comprometidos están aquí con la fuerza y con la estructura que llevó a triunfo a...